Rosario Murillo continúa pasando la guillotina contra miembros del ejército sandinista. Según fuentes del medio digital confidencial, en julio del año 2024, la vicepresidenta sancionada Rosario Murillo ordenó la destitución del general de brigada Rigoberto Valladares, quien durante 14 años había estado al frente de la Dirección de Información para la Defensa, también conocida como el órgano de inteligencia política del ejército de Nicaragua. Las fuentes también revelaron que en el mes de junio se implementó una sanción temporal a Valladares, mientras se realizaba una investigación para luego ser removido del cargo definitivamente. Es importante destacar que la lealtad política de Valladares estaba dirigida a Daniel Ortega y no a Rosario Murillo. Esta es la primera vez que se conoce de un alto militar que es removido de su cargo debido a la intervención directa de Murillo.